Me imagina Teciutlán Puebla, lastima que haga tan mal tiempo Esto no es nada comparado con nuestro baño Cree que esta porquería está disparatando Tonterías, el camión está en perfectas condiciones Es el deber de compañero, protegeré el camión, ahora vayanse, es bien por dinero Eso apesta, lo único que vamos a encontrar es un mundo de misterio Miren eso, son unos alumnos de un centro escolar, alumnos de Tebatal Puebla de Segurito Jeje Nuestro camión se atascó Sí, se le reventó un neumático Podrán ayudarnos a arreglarlo ¿Por qué a la prisa? No pueden hacerlo Señores, destruyanlos Luego se convirtieron en malvados chupasandres y nos quieren atacar Un huevo de serpiente cascabel Yo los veo muy bien Greg tiene razón, no hay mordida y aún tenemos nuestras cosas Si no se robaron nuestras almas, ¿qué nos robó el chupacabras? Debo tomar medidas drásticas, consideren rescindir su contrato Ni siquiera lo pienses, tú nos metiste en ese lío y nos ayudarás a salir de él Debemos acabar con ellos Compré una pizza para ellos Greg, ordenaste una pizza en vez de llamarla que arreglen el neumático Es que no he comido en horas, es que me muero de hambre Necesito comer de vez en cuando y cuando sea lo haría La pizza tenía pepperoni con chorizo, salchicha italiana y salami Hay que escapar de aquí, debemos arreglar el neumático pronto Antes de que el chupacabras acabe con nosotros Quien sabe que otra cosa pueda tratar de sacarnos Y escapar de este lugar lleno de puras tinieblas No te preocupes Mariana, ya tengo la solución No será fabuloso haber recuperado nuestras cosas de nuevo Estoy ansiosa de volver a estar a salvo Mi exposición de la feria de ciencias Que fuye el sodio de personaje y mi vestimenta gris jeje Personalmente, nunca estoy Estaré tranquilo de salir de este lugar Greg, acelera